Chicos, vamos a estar jugando Roblox Ok Mira, este es mi juego ¿Quién es ese? Es mi juego, mira Ok, chicos, vamos a estar Comiendo acá Voy a entrar el otro chico Si puedo lograr unos cosas No, no puedo Sé que está el otro Sé que está, ¿quién es este? ¿Ha jugado él? Sí, he jugado mucho más Hola ¿Tú cuál es este? Jeje, boteo Come on Le voy a agotar a este con esto No, caí Ya acabaron de mapa ¿Con Roblox? Mira, ahora acabaron a este de lava De lava Jeje, boteo Ayuda Ayuda Yo no te voy a ayudar Te veo, te voy a matar también Ay no No, yo vi Yo sé si te estoy pegando Te maté, te maté Da mucha vida Ahora sí te voy a matar No, no, no Solo estoy corriendo Pero ¡Ay no! León me está persiguiendo Acá No, no ¡Sue de comates! ¡Sue de comates! ¡Sue de comates! ¡Sue de comates! Le doy un poquito de corazón Yo no te doy nada Yo no te doy nada Sí, boteo Yo no te doy nada En serio Sí, boteo Me da mucho ¿Me da mucho también? Sí, porque yo Ese es bien macizo Ese sí dura mucho Sí es fuerte Es que ese de agua Me estaba matando Y después tú llegaste Ven para acá, papá 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 A ver, Josué Ahora me va a estar machito ¿Dónde estás? ¿Quieres verme? Sí ¿Dónde estás? Ja, lo maté ¿Cuál? Este soy yo ¿Dónde estás tú? Ven, yo soy este Tú estás a tu lado Ah, ven Pero eso no soy yo Ah, ¿qué es esto? Hola, hola, yo soy este Bye No me pueden casar No me pueden casar No, no se lo van a casar Tú Yo estoy abajo Y yo estoy abajo Yo creo que no me matan por si no me voy a dar yo No, yo cuyo en arriba No, no dure Quería ir ahí arriba Pero no dure Corre Kevin, corre Corre Ay, me hago matar Te di uno Tengo que irme para arriba para que no me mates Si voy a llegar Aquí estaba, mira Aquí llegué y me bote Porque se vea Entonces yo también Vamos a la piedra y al igual que Hola Que mate Yo es que le voy a matar contigo ¿Eres niña? No, es que quiero hacerte Que te vaya para abajo Ay, me van a matar Por eso me voy a ir dando No puedo, no puedo Ya estoy acá arriba En este estoy yo, mira Este está más macizo Este está más macizo Ese vale mil ¿Mil? Sí Este es el más más mejor Estos no son mejores Porque estos valen doscientos Este vale más que estos Solo que este está bien Solo que este está bien macizo Nadie puede comprar Tanto Unos pocos los tienen Chicos Hasta acá dejamos el video de hoy Es No, ok Chicos Acá estamos de vuelta No, no vamos a estar Estamos duermes No es fuego Cable Ay, Robbie No me maté Me mató Robbie Era sedí de agua Por eso nadie discute de nada Mira Yo tengo 36 ¿Dónde estas Kevin? Te voy a matar Estoy matando a alguien, pero no eres tú ¡Hola, Josué! ¡Ay, Kevin! No, no, no ¿Por qué pica solo Robin? ¿Por qué no pica ella? Ella sí es buena ¿Y quién? ¿El mujer? Yo me voy a comprar este, amigo Esta, mira Hey Me voy a comprar este Kevin, ¿dónde estás? ¿Qué? Esto y este ¿Te compraste ese? Sí Por 30 ¿Está por ese círculo? Me voy No me pare ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Me maté ¿Vas a usar de ese? Sí, me gustó En serio A ti te dieron 8 Ya tengo poquitos Porque me compré a este Vamos a comprar a ella Después de eso Este es el más fuerte Este está Estos dos están fuertes Este es más fuerte que ella Él Alguien lo mató Yo me voy de aquí Porque me va a matar ¡Ay! Me mataron No, yo no te maté Fue este Robin ¡Ay! Están dos Robins Me están matando Yo me voy de aquí No, no Yo mejor me voy de aquí ¿Vale? 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 Ah, me mataron Me mataron ¿Vale? También ¿Quién te mató? Yo me maté Cero ¿Vale? Yo me voy de aquí Tengo otra vez ¿Qué eres? ¿Cyborg? No Este es de los T-Tiles ¿Verdad? ¡Uh! Aquí está Flash ¿No es Flash? Sí No, el Flash amarillo Bueno Un caer Un caer Te voy de aquí ¿Ah? Me morí ¿Quién te mató? No sé Me cayera nada No me dame una quina ¡Uh! Le pegué ¿Por qué eso lo has visto? Ajá El agua molesta Literal agua Sí Ajá ¿Puedes conmigo? Sí Yo puedo contigo ¿Por qué? No te hace nada No, no me hace nada Pero este sí Este sí Te hace algo Sí Sí Me da un poco Vale ¡Corre, corre! Y ahí voy por ti Pero no sé No sé nada ¿De qué? No te voy a dar nada Sí Porque te pegué mucho Te maté Yo quería ir a la lava Pero no quede nada Pero este mate Me voy a dejar otro mapa Ah, otro mapa Creo que es de la avispa Vamos a mirar Sí, es de la avispa Este es duro Sí, este es mucho duro Digo algo ¿Me voy a subir acá? ¡No! ¡De lo mate! ¡De lo mate! ¡De lo mate! Tú piensas que ese moro Me va a matar ¡Ven por coño, niña! ¡Qué miedo a mí! ¡Uy, por fin! ¡No me vio a Josué! No, no, no Es que... ¡Venga y dame! ¡No se dame algo! ¡Me voy a ir a los lobos! ¡Sí! ¿Quién me está matando? ¿Él me está matando a mí? ¡Ah, te mataron! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Ve, Flash! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Él tiene el más fuerte de aquí! ¡Voy a matar! ¡Para que no lo maten los otros! ¡Oh, ayúdame, Kevin! ¡Sí, ahorita! ¡Si lo ves, mátalo! ¡No, matamos a él! ¡Lo estoy mirando! ¡Lo estoy mirando, pero...! ¡Este te da mucho! ¡Si te damos, matalo! ¿Te mataron? ¡Sí! ¡Pero gané mucho! A ver cuánto... ¿Me mataste? ¡No, casi! ¡Oh, qué miedo! ¡Vivi! ¡Cuánto! ¡Oh, cuatro! ¡Y el bebé! ¡Hay que matarlo! ¿Tú ganes diez? ¡Yo también tengo diez! ¡Vamos con el tigre! ¡Yo me voy con diez! ¡La ves así como...! ¡Yo me voy con este! ¡Va a matarlo! ¡Voy con el legón! ¡Está casi! ¡Tiro! ¡Ya no está! ¡No, déjamelo a poca vida! ¡Porque yo no corro rápido! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Acá está! ¡Ya lo vi! ¡Yo maté a esta mujer! ¡No, me maté un día y yo lo maté! ¡Él lo mató! ¡¿Dónde está aquel?! ¡Creo que lo vimos por acá! ¡Creo que es el más fuerte! ¡Verdad! 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 ¡Siete fuertes! ¡Aquí quiero vendir la batalla! ¡No sé a dónde estás! ¡Oh! ¡Aquí está acá! ¿Ya lo viste? ¡No sé! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡No me mates! ¡No te voy a matar! y de piedra se molesta mucho con dinero volando si me mató el que salió mejor no ese es fuerte pero yo no lo puedo matar sí, ya me voy a matar ¿y eso qué hace? un me ganó esto, ya maté a uno, el más fuerte maté un poco fuerte me mataron sí, me mataron ¿cuántos me dieron? poco este uno de piedra molesta, sí aquí, el más mejor esta me molesta a mí también esa de piedra y esta también no me gusta mira en mi no, ya, ya, ya de piedra ají, ahorita poco la minimize que, aunque a madre assume está cortada ¡Oh, lo maté! ¡Oh, se está vengando! ¡Corre, bestia! ¡Corre! ¡Tú eres fácil de matar! ¡Ven, ven, ven! ¿Te ayudo? ¡No! ¡No, no, no quiero! ¡Ven, ven, por favor! ¡Gracias! ¡Oh, ven! ¡Gracias, Rosario! ¿También a ti te dieron? No, a mí no. Yo ya maté una. ¡Oh, esta águila la quiero matar, perdón! ¡No, yo la quiero matar! ¡No, yo la quiero matar! ¡Yo quiero matar a un tigre! ¡Ahí está! ¡Ah, dónde va a ser esto! ¡Sí, yo soy eso! ¿Por qué no te viste de otro? ¡No, no, no! ¡Oh, este es esto! ¡Sí, ese soy yo! ¡No, no quiero! ¡Yo maté a ese! ¡Tú me mataste a mí! ¡Oh, pero tú estabas con ese! ¡Oh, pero tú estabas con ese! ¡Yo quiero matar a ese también! ¡Yo puedo tirar mi bate! ¡Pero no le pegue! ¡Por qué no te batallas! ¡Por qué no te batallas! ¡Oh, sí! ¡Yo tengo full vida! ¡Ay, no! ¡Él ya va a tener full vida! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Ya lo voy a cambiar yo, pico! ¡Sí! ¡No, no me maté! ¡Qué! ¡Él es inteligente! ¡Yo me voy con ella mejor! ¡No, no me quería ir con ella! ¡Chicos! ¡Por qué no sé! ¡Por qué mira chicos! ¡Hasta acá! ¡Le hagamos ese video de hoy! ¡Ven, no suelo! ¡Tremate! ¡Ven! ¡Yo tengo que matar! ¡Gané 16! ¡No se vende! ¡Yo estoy! ¡Cierto! ¡Vaya! ¡No te voy a ir con 16! ¡Mucho molestas tú! ¡Ah, es de agua! ¡Yo mejor me voy lejos de aquí! ¡Míralo! 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 ¡Sí, por eso! ¡Es de agua! ¿Ves? ¡Corre, corre! ¡Hola! ¡Soy, tú eres este! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a despedir el video! ¡Ven, Josué! ¿Eh? ¡Ven, Dios! ¡Está brincando el león! ¡Ven, Josué! ¡Tú eres este! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, Josué! ¡Yo soy este! ¡Yo soy este! ¡Oh! ¡Tú! ¡Tú es tu lado! ¡Eh! ¡Cómate! ¡Puérate así! ¡Vamos a despedir el video! ¡Ok! ¡Puérate! ¿Qué? ¡Ok! ¡Hasta acá! ¡Dejamos un video de hoy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kevin! ¡Sí! ¡Este es más, mejor! ¡Sí, entonces! ¡Hasta acá le despedimos! ¡Adiós! ¡Ay, me caí! ¿Ya lo cortaste? ¡Una damos mucho! ¡Sugilo! ¿Por qué me ha gustado esto? ¡Ok, chicos! ¡Todavía no dejamos el video! ¡Adiós! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Porque este! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Voy a esconder abajo el agua! ¡Nadie me puede ver aquí! ¡Miradme! ¡Nadie me puede ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Tengo que! ¡Tengo que llegar! ¡Sieve! ¡Aquí estoy! ¡El rey de los leones! ¡Eso es lo que pasa! ¡Oh! ¡Se me murió! ¡Ok, chicos! ¡Hasta aquí dejamos el video de hoy!